muy buenas a todos megaloquillos aquí de meadrian comentando y a día de hoy estamos en black 3 en baja confirmada y yo no sé si se puede grabar la voz tío sin poner directo es que si grabó directo se me va muy mal tiene vamos más la conexión sitio entonces creo que si se escucha alguna vez si grabo lo que sea tuvo se escucharía pero en plan de fondo y no muy fuerte sabe pero algo pasa que no sé yo como ahora me lo quita no jorobes no jorobes tío no no tú no ahora me mata claro que sí sí es que es que es lo que toca es que es lo que toca me cago en mi asistencia tío a no guau necesito un arma secundaria muere no maldita sea la chapa puede es como ver cinco euros y te tiras así sin pensarlo tío maldita sea están por todas partes tío pero eso es en plan de chapa y sale así de repente cuantos no hay mucha peña Ah, toma, por culo Viene por la ventana, viene por la ventana He escuchado tarde, tío Lo he escuchado tarde Mierda Con lo bonito que me había quedado esto ahí Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ahí porque hay mucha gente seguro Míralo A ver, ¿por dónde viene? A ver, ¿qué le vienen para acá? Se llevó mi chapita Me van a matar, seguro Lo veo Me van a matar, no me quiero mover mucho Se lo veo Lo veo Ahora sí que sí Vale, ahora sí puedo ir más Tranquilo, entre comillas Ahí, 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 ahí Perfecto Ahí tengo estos dos He cambiado un poco por ahí Pero era para conseguir eso Pero era para conseguir eso nada más La rasita Que no quería perderla Porque me da mucho golaje Siempre la cago ¿Vas a hacer alguna chupidez? No me... Mierda, tío Antes, por favor Espectro de mi corazón Espectro de mi corazón ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Me estoy poniendo las botas, eh! ¡Ojo, eh! Pero bien que me estoy poniendo las botas, churra A ver, a ver ¡Ah, lo sabía, digo, verá! ¡Ay! ¡Aquí tú! ¡Ahí vamos! ¡Se me fue, se me fue! Que no lo veía, tío ¡Esa chapa es mía! ¡Aaah! ¡Cabrones! ¡Toma! Especialista en silencio ¡No ha venido! Raider, muerte en combate Se acerca un server usarial Ventinela reforzado, desplegado Iniquidador neutralizado Tenía otra vez el espectro, tío ¡Ay! Dios, que mal asuerte, tío Si me llega a ver, aguanto un poquito más antes Pero bueno, a lo hecho, a lo hecho pecho Pues bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Denle like si os ha gustado Suscríbanse si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Ay! Me encanta, tío A ver si consigo algunos de los estos nuevos ¡Ay! 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 ¡Gracias!